Hoy les doy el aplauso para ellos. Parece político como aplauden ustedes. El aplauso para ellos, por favor. El aplauso para ellos. El aplauso para ellos. El aplauso para ellos. Salsa de Nueva York Pero la salsa sabrosa llegó Salsa de Nueva York Y esta fiesta aquí se enseñó Salsa de Nueva York Salsa sabrosa bien buena señores Salsa de Nueva York Bueno, muy bien sencillo, pero sin vagabundo Salsa de Nueva York Oye, me viene un perito, no te vayas a querer Salsa de Nueva York Si juegas la salsa buena, ya que se va a acabar Clave de Sol Ha pasado por aquí Por el Congreso, señores ¿Ve el tatuaje que hiciste? ¡Más buenos aplausos, señores, que no se escuche nada aquí!